Acomodando el micro Hola, bienvenidos una vez más a The PoemTube Yo soy Jimena, por si no me conocen, si ya me conocen El video de esta semana coincide con dos cosas Es Día Internacional de la Poesía o Día Mundial de la Poesía Y amerita algo como esto Pero también estoy subiendo este video justo hoy Porque ustedes decidieron en la última encuesta que hice por YouTube Que este fuera el primero Así que ustedes ganan Aquí lo que van a ver es, obviamente, como lo dice el título Una serie de recomendaciones que les va a ayudar Mucho más a entender mejor la poesía Incluso a criticarla No solo a leerla, sino también a comentarla No, no va a ser el arco y la lira Ya chole con paz, ¿no? Además, este video es la prueba definitiva De si el experimento para subir videos ha funcionado Porque ustedes saben que estamos viviendo Un momento histórico muy difícil Ahora mismo con la cuarentena A la vez es un privilegio para todos los que estamos en casa Que tenemos la oportunidad de trabajar desde aquí De estudiar desde aquí Pero en mi caso No tengo internet suficiente O no tengo la velocidad suficiente Para poder subir videos pesados O videos largos Así que, bueno, si subo esto Quiere decir que ya lo solucioné Y que, además, los siguientes días Va a haber una serie de videos Dedicados también a la poesía Pero sobre todo como mucho más didácticos En donde les voy a hablar de métrica De ritmo No sé A ver qué se me ocurre Y para eso también Les hago un llamado Si ustedes tienen alguna duda específica Sobre poesía Déjenme en los comentarios Es la oportunidad Para que yo haga un video Resolviendo esa duda En Instagram Hay una encuesta activa O para cuando suba este video Seguramente ya terminó Pero justo Todas esas dudas Que me están dejando ahí Ya las tengo anotadas Y voy a seleccionar algunas Para poder resolverlas ¿Por qué esta serie de videos? Si bien toda la vida Durante este canal Me he dedicado En gran parte A difundir poesía No me había planteado La posibilidad De compartirles Videos más didácticos Videos más prácticos Lo más que se acercaba Es la sección De reacción al poema Que todavía sigue Pero He recibido muchos comentarios Por ahí Anotando Que quieren que comente más poesía Que quieren que analice poemas Etcétera, etcétera Así que por eso es que Les traigo esta próxima serie En este video Lo que van a encontrar Va a ser libros De toda variedad Para todo público Es decir Para tanto lectores asiduos Como para no tan asiduos Para lectores principiantes O incluso Si tú no has leído todavía poesía Si no te atreves todavía Este es uno de esos videos Que te van a ayudar Porque aquí también voy a incluir Libros como más Hacia lo práctico Como cursos O libros incluso académicos Pero ojo Cuando digo académico Justo no quiero que se espanten Porque muchas veces Oímos esta palabra Y salimos corriendo Me refiero a una especie De estudio más académico Pero que de todas formas Sigue siendo introductorio Así que Ya verán Que hay para todos Gustos ¿Alguna vez Ustedes también Han sentido Que los poetas Contemporáneos Sobre todo Abusan del enter? Pareciera que antes De sentarse a escribir Hacen todo un ritual Y dicen Oh rayo versificador Yo te invoco Bueno pues para eso Está Denise Leverto Con este ensayo Tan genial Que se llama Pausa Versal O más bien Esta serie de ensayos Porque miren nada más El grosor de este libro Tiene alrededor de Trescientas Y pico de páginas Pausa Versal Está enfocada Sobre todo Al verso libre O a la poesía En verso libre Y uno de sus puntos Más fuertes Es cuando entrelaza La pausa versal No con la respiración Sino como un recurso En función De la entonación De la voz En el habla cotidiana Como una herramienta Para emular Los altibajos Que surgen En el habla Incluso te propone Colocar la pausa versal En diferentes posiciones Del poema Y hacer experimentos Leyendo en voz alta A ver cómo cambian Esos silencios Que ella atribuye A media coma Como equivalente También en función De cuáles palabras Quieres resaltar Al inicio De los versos El libro Está recomendado Sobre todo Para personas Que ya tienen Una noción mínima De poesía Y que quieren leer Un poco sobre poesía En verso libre ¿Qué es la pausa versal? Pues ese espacio sutil Entre verso y verso Que a veces Pareciera arbitrario Ella dice Que necesita Haber una intención De por medio Cuando uno habla En la vida cotidiana Así como yo estoy hablando E hice una pausa Bueno, pues también En el poema Se pueden aplicar Estas herramientas Y lo interesante De todo Es que también A la parte Que va teorizando Y de que te va Llevando En este camino De sus descubrimientos Te comparte Su proceso creativo Puedes ver Cuáles son las decisiones Que tomó Y por qué Para hacer X poema Pero también Hay entrevistas Hay ensayos En general Incluso Correspondencia Epistolar Vamos a tener En este libro Una gran variedad De textos Y por lo tanto No se va a volver Monótono Porque no todo Está enfocado A un solo tema Es decir Aunque se llame Pausa versal También nos habla Por ejemplo De género literario De género Sexual Y de género De género Gramatical Nos habla también Sobre la poesía Comprometida O la poesía social Nos habla también Mucho de sus influencias De su escuela Vaya De la corriente De la que ella viene Y de todas Y de todas aquellas personas Con las que ha tenido Contacto Como por ejemplo William Carlos Williams Hay que tomar en cuenta Que tenemos un canon En su totalidad Casi masculino Y que dentro de ese canon Haya escritoras Como ella Que se tomaron El tiempo De hacer teoría También De hacerse un lugar En la crítica Me parece súper valioso Y creo que tenemos Que conocer A Denise Levertov Ella es inglesa Bueno, del siglo XX Y lo pueden encontrar En Vaso Roto Ediciones El siguiente libro Se trata de Curso práctico De poesía Un método sencillo Para todos los que escriben poesía O aspiran a escribir Y este libro Es de Alison Chisholm Y la traducción Y las adaptaciones De Silvia Adela Cohan Lo encuentran En la editorial Alba Que como muchos sabrán Quizá Tiene esta serie De cuadernillos Prácticos Enfocados En la escritura Ya sea De guión Cinematográfico De narrativa De biografía O como este otro De poesía Y por qué Meto aquí En esta lista Que está Como ya lo dije En un inicio Enfocada más A analizar poesía O a leer mejor poesía Si se trata De escribirla Bueno Pues porque creo Que este curso Justamente Este libro Nos ayuda Nos ayuda Tanto a personas Que están Interesadas En escribirlo Sí Pero también A las personas Que están aprendiendo Apenas de poesía Y que están Empezándola a leer ¿Por qué lo digo? Puedes leerlo De dos maneras La autora Quizá no estará De acuerdo conmigo Pero yo creo Que podemos saltarnos Unas cuantas reglas Tú Sí Tú Ya le diste like A este video Tu like Contribuye a las causas Súper Hiperespaciales Cósmicas Del universo mundial Y por supuesto También me ayuda A mí A saber Si te ha gustado Este video Y si quieren Que siga subiendo Este tipo de contenido Puedes leer Solo la parte teórica Saltarte Todos los ejercicios Porque O sí Tiene muchos Muchos ejercicios Cuando ves el índice No te dice Qué partes Vienen en cada sección O qué es lo que vas a ver En cada sección Sino que viene Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Así que De algún modo Te obliga A que como en los cursos De la escuela Tú vayas subiendo de nivel Y vayas poco a poco Adquiriendo las herramientas Y luego Ejecutándolas O poniéndolas En práctica Pero lo que puedes hacer Es sí Leerlo de corrido Quizá no hacerlo Parte práctica Si no estás interesado En escribir Pero sí Leer todo lo teórico Y todas estas referencias Que nos trae Porque está muy completo Ya lo dije Es básico Pero vas a ver Nociones de métrica Nociones de poesía clásica Vas a ver estructuras Vas a ver Sobre todo Forma Pero también Herramientas para analizar Mejor un poema Y también Se me hacen muy prácticos Los ejercicios Porque aunque tú No vayas a escribir Poesía Te ayuda A ponerte en los zapatos De un escritor De poesía Y te da una idea De todos los disparadores Que pueden surgir Para que un poema Sea creado Por ejemplo Hay una parte En donde te propone Ponerte de cabeza Y observar El mundo Cómo se ve Tu alrededor En ese otro ángulo Y a partir De esa experiencia Tan sencilla Pero tan eficaz Poder escribir Te habla también De muchísimas corrientes De poesía Siempre es apenas Una pincelada Es como Apenas una idea Pero si te interesa Obviamente después Te puedes ir A otros ensayos Así que creo Que está bastante práctico Como lo dice El título Ya había leído En alguna ocasión Otro que se llama Escribir poesía De Ariel Riva de Neira Y fíjense que En comparación De este Yo les recomiendo Más este Porque el otro Me parecía Menos formal Menos serio Vaya No quiero decir Que con serio Sea aburrido No para nada Pero el otro Era como muy En el aire Como que te daba Nociones Medio obsoletas De la poesía Como de Escucha lo que dice Tu corazón Y bueno Pues no Evidentemente Lo que queremos Y lo que quiero A partir de este video Es que Eliminemos Esas cosas Que nos hacen pensar En la poesía Como algo etéreo Como algo inalcanzable No 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 Por favor No 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 recuerdo Cuántas semanas Te propone Para que se Realice este curso Pero si están En un momento Como este En el que no pueden Ir a un curso Presencial Como tal Pues realmente Este les va a ayudar Mucho Sobre todo Si apenas van empezando Por cierto Por cierto Si ustedes También están Confinados En casa Y no pueden Salir Pero también Tienen miles De propósitos Entre ellos Leer Pero también Escribir Como yo Bueno Pues los invito A mi Patreon Los invito A que vayan A ver Todas las opciones Que les tengo Porque ahí Podemos tallerear Muy a gusto Tanto poemas Como cuentos Incluso si ustedes Están recopilando Un trabajo Si quieren hacer Un libro Como tal Pues también Se puede ¿Cómo leer Un poema De Terry Eagleton Aunque tiene Un título Súper obvio Y que dices O sea En serio Claro De este tipo De cosas Como las que buscamos A veces En Youtube De cómo Hacer una Mermelada O cómo Lavar los platos Bueno Puede sonar De ese tipo Este libro Pero les aseguro Que no se van A arrepentir De leerlo Aunque sea Académico Ya lo dije Espero que Esta palabra No les espante Pero como Buen estructuralista Que es Terry Eagleton Él va Hasta el fondo Del asunto Él te presenta Un tema Si te habla De textura Te dice Por qué tal poema Tiene tal textura Si te habla De métrica No, creo que no te habla De métrica O no que yo recuerde Pero si te habla Por ejemplo De aliteración Bueno, pues te va A decir Un montón de ejemplos Y te va A desmenuzar Cómo está Reflejada La literación En tal título Si te va A hablar De los formalistas Rusos Si te va A hablar De retórica Si te va A hablar De lo que Te vaya A hablar Es exhaustivo Y eso Nos sirve Evidentemente Como un libro De consulta También No lo vas No lo vas No lo vas a leer De ti a pa Porque vas A terminar Muerto Muerto Pero si de verdad Te lo recomiendo Mucho Si quieres Aprender más A fondo Porque te vas A sorprender Yo lo leí Hace como Cuatro años Más o menos Y yo no podía Creer que estaba Leyendo eso No podía creer Que la poesía Tuviera todas Estas cosas Que decía Tener Y me pareció Apasionante Porque pues Ñoña Pero a la vez Creo que es Necesario Aprender a Interpretar De esa manera Como lo hace Otra de las cosas Es que a veces Cae como En la sobreinterpretación Me van a matar Aquí los académicos Pero si de pronto Es lo único Que yo si decía Bueno pero ¿Cómo llega A estas conclusiones? O sea Si Pero no Yo no digo Que lo diga Ojo Mientras no se vayan Con la idea Común De que La poesía Tiene Infinitas Interpretaciones Todo Este libro Se llama La baba del caracol Y es de Chantal Maillard Ya lo saben Es de mis poetas Preferidas Y bueno No me voy a extender Tanto Hablando de este Porque Les voy a dejar Por aquí la reseña Es una reseña doble Donde hablo de Matar a Platón Uno de sus poemarios Más famosos Y también Obviamente De este libro De ensayos Que lo único Que voy a decir Aquí es que son Mucho más filosóficos Que teóricos Y académicos Y todo lo que Hemos venido Manejando Es un libro Que recomendaría Sobre todo Para quienes ya Tengan más experiencia Leyendo o escribiendo Poesía Porque lo que hace Maillard Es complejizar A tal grado De hacer toda Una alegoría De poesía Y la relaciona Incluso con los animales Y con la naturaleza Con un árbol Es pequeño Pero muy concentrado Está lleno Está desbordante De significado Es para degustar Es para leer Lenta Y concienzudamente Y si ustedes Son unos intensos De primeras Y son unos Clavados De la poesía Si quieren Entrar de lleno Ya no solo A estos aspectos De qué interpretar Por poema Y por poesía Y cuáles son Las figuras retóricas Etcétera Etcétera Bueno pues Uno de los libros Que tienen que tener En su mesita De cabecera Sí o sí Es Se me olvida el título El arte del verso De Tomás Navarro Es un libro didáctico Que incluso al final Te propone ejercicios Donde puedas practicar Lo que aprendiste Es un libro Súper especializado Que va a traer Conceptos Y definiciones Si quieres saber Por ejemplo Los tipos de versos Cuáles son los versos Rítmicos Arrítmicos Polirrítmicos O monorrítmicos O si quieres Que este tipo de palabras Dejen de parecer De procedencia Extraterrestre Cláusulas trocaicas Dactílicas Amfibráquicas Yándicas Anapésticas O mixtas Este libro Te va a ayudar Muchísimo Que es una pequeña Guía también Una guía Pues práctica Diría Para aprender Métrica Y para aprender Ritmo Y es También diría yo Para un nivel Como más avanzado No les recomiendo Si apenas van A aprender Sobre métrica 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 Irse directamente A ese libro Porque quizás Se vayan Se vayan Corriendo Y se vayan Espantados Totalmente Porque si Es complicada La manera En que lo presenta Aunque viene Con muchísimos Ejemplos Pero pues También Es ultra Ultra Rígido Ese sí Para que vean No es Divulgación No te va a estar Diciendo Con peras Y manzanas Cómo se hace Tal y cual Y bueno Pues esto es todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Pero sobre todo Que les haya sido útil Este video Y que a partir de aquí Puedan llevarse A su casa Más bibliografía Para que sigan En este camino De aprendizaje De la poesía Si quieren estar Al tanto De más noticias Pues vayan A Instagram Vayan a Facebook Y también vayan A Patreon Porque ahí Complemento Todo lo que se sube Aquí en YouTube Nos vemos En otro próximo video